Oye mijo, te invito a pistear En la Ciudad de México, van a promocionando algo Pero me gustaría que primero nos platicaras un poquito De cómo ha estado tu carrera Desde que iniciaste como solista Bueno, Graciela, dijiste que te llamamos Claro Pues la historia es larga, tengo 18 años Cantando ya Empecé en Mazatlán, Sinaloa Con una banda que se llama Banda Amigos Que ya no existe Nada más cumplí unos compromisos de diciembre De ahí Me metí con una banda Que no cantaban No había cantante, nada más Si iban empezando, pues ellos tocaban pura música instrumental Y yo era el que Un saludo pa' fulano Y ya ahí estuve también como Más o menos como un año Y después entré a una banda que se llama Ahorita se llama Banda Verde Pero en aquel entonces se llamaba Banda Amigos No, Banda Gallo Y ahí de la Banda Gallo estuve un año también De ahí entré a La Adictiva Que en aquel entonces pues nada más se llamaba Banda San José de Mesillas Y ahí estuve también un ratillo Y de ahí me fui a Lizárraga Musical Que hoy es Estrellas de Sinaloa De Germán Lizárraga En aquel entonces era de su hermano De José Ángel Y ahí conocí a Poncho Lizárraga Y él me invitó a hacer casting para Recoditos Y gracias a Dios me quedé Y estuve siete años con los Recoditos Y hace siete años ya Como cantante ya solista ¿Y cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo dices ya me voy a aventar yo solo A ver qué pasa? Pues fue una decisión muy difícil La verdad porque le tenía mucho cariño a la banda A la agrupación, a mis compañeros A mis patrones Pero tenía la inquietud de grabar mis propias canciones Porque me gusta escribir Soy muy hiperactivo también Tenía la inquietud de hacer mi propio show Sin que nadie me dijera nada Entonces eso fue lo que dije Bueno pues algún día si Dios quiera Tengo que cumplir mi meta De tener mi propio show Y así fue como Y les dije como seis meses antes Que fueran buscando a otro cantante Y todo terminó bien Gracias a Dios Tengo muy buena relación con la familia Lizárraga Y de hecho me han apoyado en mi carrera Y muy contento de lo que hemos logrado hasta ahorita Pues fue algo que quise prácticamente experimentar Porque la fusión de la tuba con el acordeón Y la guitarra Y qué pan le metí Batería Y dije a ver cómo sonará Porque seguramente la tuba se lleva con la tarola Y el acordeón con la batería Y pues así fue como hicimos la fusión de bandeño Que es banda y norteño Y éramos cuatro nada más Cuatro integrantes que estuvo Acordeón, batería, guitarra y yo Y así fue como empecé Y a la gente le empezó a gustar ese rollo Y empezamos a grabar canciones La primera fue ellos no imaginan Luego vino el guayabo Quiero más de ti Aunque pasen los años Tamales de chivo Hondo borracho No voy a morir Hasta que llegaron las Como quien dice Las de la segunda El segundo empuje Roberto Junior La primera canción que me llevó a Estados Unidos Que fue la de Lequito lo fresa Y después vino Gracias a Dios El boom El más poderoso Roberto Junior El coco no Y después del coco vino Una muy exitosa también Que se llama Te lo advertí Entonces fueron tres canciones Que pues que vinieron a A cimentar el trabajo Que veníamos haciendo de atrás Y que fueron tres canciones Que vinieron a reforzar El trabajo La agenda Y con las cuales pues todavía La seguimos trabajando Y ahorita pues Ya trabajando con lo nuevo Con mi nueva empresa Que se llama Ipa Toro Music Y ya lanzamos la primer canción De mi empresa Que se llama Estaba equivocado Que fue la pasada Y ahorita la más nueva De Ponte Borrachita Mira que rápido Contamos los stories Exactamente Me da muchísimo gusto Que andes por acá Por la Ciudad de México Y justamente por eso Estamos aquí Está promocionando Ponte Borrachita Prácticamente a la gente De que trata este tema De donde surge Y si ya hay video Y toda esa cuestión Ya, ya la canción Se lanzó hace como Un mes y medio La radio El 7 de marzo Si no me equivoco Fue el lanzamiento oficial Una semana después Del 7 de marzo No, ni siquiera una semana Porque la canción Se lanzó un lunes Y el siguiente El viernes de esa semana Se lanzó en ventas digitales Y la siguiente semana Se lanzó el video El video se hizo En Tacámbaro, Michoacán Sufriendo ahí Con Sí, claro Te vimos Con 12 muchachos En la alberca Tomando whisky Y muy sufrido La verdad Sí, se te nota El sufrimiento En la cara Pero a ver A mí me llamó Un poco la atención Porque tú manejas En este tema Una cuestión De una serenata Que nunca se le da A las mujeres O como de esa manera De la que no se le canta A las mujeres De ponte borrachita Entonces, ¿cómo fue Esa cuestión? ¿Cómo dice Roberto Junior? Vamos a Vámonos ahora Por este lado No tan romántico Pero para la mujer Que también le gusta Fíjate que fue la parte Que me gustó Lo que acabas de decir Ni siquiera yo Lo había podido responder así Muchas gracias De aquí para adelante ya Claro, claro ¿Verdad? Sí, quería buscar Una manera diferente De cantarla a la mujer En una etapa Donde Vamos a decirlo Abiertamente Se da muy común La parte donde le gusta Irse al antro A tomarse las copas Y es lo que le gusta Al muchacho Que la besa tan rico Lo que Me encanta cuando bebes Cuando te empinas esas copas Bésame tan rico Que tus labios me provocan Ponte borrachita Y así Bésame aquí Y aquí Ahí va la canción Entre whisky Calentura Cerveza Y hasta que se cae la ropa Y pues es una manera diferente Es algo diferente A todo lo que había hecho Es una canción muy Al principio tranquilona Pero después se vuelve muy rítmica Muy alegre Así como para pistear Y todo el rollo Este es tu segundo sencillo ¿No? Del disco Es mi segundo sencillo De ese disco Perfecto ¿Y qué más vamos a encontrar En este disco? Es un disco en vivo Ese Vienen Vienen Precisamente vienen Esos tres temas Que te comenté Viene el equipo Lo fresa Viene el cojono en vivo Y te lo advertí Que han sido las más Las canciones más Sobresalientes de mi carrera Ajá Y todas las demás Son puros covers Que nos gustan Nosotros cantarlos En las borracheras Entonces decidimos Grabar ese disco en vivo Y sacarlo para todos ustedes Para la prensa Para la gente que nos contrata Le regalamos 20 o 50 discos Entonces Eso eh Ya escucharon Para que luego nos diga que no Esta semana vamos a estar en Nuevo Necaza Para ver las fechas El Facebook es Roberto Junior Oficial Exactamente Comparte tus redes sociales Para que estén bien pendientes De donde vas a estar De todo lo que andas promocionando Para que la gente sepa Que es lo que vas a hacer Bueno el Facebook ya dije Roberto Junior Y su bandeño Oficial El Twitter y el Instagram Es RobertoJR16 Y la página es www.robertoyunioroficial.com.mx Y el de Youtube ya dije también A Roberto Junior Oficial en Youtube Y bueno finalmente Me gustaría que también Le dieras un mensaje a la gente Y por supuesto Que le recomendaras tu tema Para que lo solicite ahí En nuestra programación Claro que si Este Elien se encarga mucho El tema de Ponte borrachita Que es lo más nuevo Y pues que por ahí Hay polémica De censura Con el gobierno Pero Nada más en las estaciones de gobierno En canales de gobierno Pero yo creo que la gente Tiene la última palabra Pueden ver mi video ahí Sin ninguna bronca Y elien se encarga El apoyo Muchísimas gracias Por la entrevista Para la gente de Tu Banda Amigos de Tu Banda Ya saben que ya pueden apoyar Lo más nuevo De Roberto Junior Esto que se llama Ponte borrachita Ahí en nuestra programación Muchísimas gracias Con el día de hoy Estuvimos con Roberto Junior Y su bandeño Hay pa' toro Aquí en Tu Banda Aquí, aquí, aquí Que la pasión Se vuelva Es por Inexclusiva Tu Banda